Viveza, una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana, la secretaria una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se despreza, simpleza, las gotas de una llovizna la vanada, afiches multicolores que anuncian tres parientes, candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente, ballena que se acomoda en el río indolente, la gente que va llegando al mercado está sonriente, la fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado, el niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la cátedra, no, 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 nobleza, caída a tiempo fina canción confesa, Bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja, paisano, paseas abajo del agua con tu habano, payaso, creíste en la picardía con firmeza, caíste en el pobre río de las almas, tu vieja vives allí, siempre vivirá, recinto, un marinero cantó, duele distinto, minero, el no vidente sapo de un laberinto, dinero, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, el vivo, festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano, el vivo, festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano, se atora, se atora, pasó llegando a su fin, un cuarto de hora, la frente, y el alma de aquel artista, se demoran, costumbre, de verse frente al espejo, maquillaje, coraje, el recaído de nuevo se levanta, el gramillero le dio su mano santa, la aguja sigue su giro en la catedral, minutos, pequeñas celdas sacadas del verano, canuto, esta canción diminuta se hace humo, Illumín,